Mi amor, esta vaca es la vaca. ¡Fuerza! Los Solano. Me queda claro que para ustedes no son más que la excusa de un banco, ¿no? Están por descubrir. Se acabó la beca, Antonio Solano. Que para tener lo que nunca han tenido. La mayor riqueza en este mundo no es lo que tenemos, sino lo que somos. Tendrán que hacer lo que nunca han hecho. Todos tenemos que trabajar. Un poquito tuyo. Gran estreno. 25 de febrero, 7.30 pm, en Imagen Televisión. Todo esto lo hago porque los amo. ¡Gracias!